No está lesionado, Díaz no está lesionado, salió hoy de la concentración por una fiebre alta de su hijo pequeño que fue internado de urgencia, gracias a Dios ya está recuperándose en la clínica pero ese fue el motivo de su salida de la concentración hoy al mediodía, por eso le decía que yo lo tenía en la alineación o sea, él está bien, puede jugar, puede jugar Bueno, con el hijo, puede jugar, pero reitero, Díaz no está lesionado, salió de la concentración hoy porque el niño pequeño tiene fiebre, fue internado de urgencia, está recuperándose en la clínica ese fue el motivo de su salida de la concentración hoy, noticia de primera mano